hola cómo están de nuevo yo soy janet y en este tercer round vamos a hablar de las cosas importantes que es tipo de rizo porosidad puntas abiertas todas esas cosas ok vamos a empezar primero los tipos de rizo los tipos de rizo según una tabla de especialistas te ponen el asio como el número uno y todos los lazos ahí no no sé muy bien abc cómo pueden ser pero todos son lazos a raíz del número 2 es donde empiezan las onditas entonces es 2a 2b 12 hay ustedes me han preguntado algunas de ustedes que por qué digo que son ondas en mi cabello bueno mi cabello es una textura 12 que está dentro del ondulado un poquito más cerrado los 3 es el cabello chino rizo rulo o sea son unos tubitos así que igual se define a b y c y el 4 ya son los crespos a b y c entonces mi cabello es 12 tengo textura mayormente 12 pero también tengo partes rizadas que son 3 a no sé si los si los hice bolas de todas maneras esta foto que les estoy compartiendo allí es donde van a notar las diferentes texturas ok entendiendo el punto por qué tengo que saber para qué de qué tipo es mi rizo si es importante tienes número uno tienes que aceptar el pelo que tienes si eres rizada acepta tu rizo si eres ondulada acepta 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 tus ondas si eres crespa acepta pues tu crezpes no sé cómo decir en fin es bueno determinar y saber qué tipo de cabello tenemos número uno porque así vamos a poder escoger los productos adecuados para nuestro cabello las lascias por lo regular este ellas generan su grasa natural es muy muy buena ya que pueden alcanzar si hay una lacia con pelo un poco más largo no corto puede alcanzar la grasa natural del cuero cabelludo puede alcanzar a nutrir las hebras la nutrición se da por los aceites en este caso los mejores son los del cuero cabelludo sano y hay aceites esenciales o aceites vegetales que te ayudan a nutrir pero ese va a ser otro punto porque si no te va a hacer bolas entonces las lascias por lo regular tienen su cabello muy hidratado muy nutrido y ese aceite hace que caiga las onduladas empieza como que a perder no sé díganme por favor cuántas personas conocen el cabello medio ondulado y le llaman quebrado yo lo conocía como quebrado y ahora que estoy en este mundo nadie le llama quebrado en fin cabello quebrado ondulado total cuando se empieza a hacer la ondulada es porque la textura de tu cabello la naturaleza de tu cabello requiere un poquito de humedad en los fris y todo eso es porque nuestro cabello requiere la humedad del ambiente y lo está buscando entonces empieza a ser una onda entonces el B es una onda ligera el C ya es una onda que en el C mi cabello que es mayormente C si yo lo trabajo bien lo defino bien puedo hacer mis pequeños rulos como un 3A o 3B máximo yo jamás podría ser una 3E ni jamás podría ser una A pero a mi cabello le doy la oportunidad de ser libre no lo saturo no es como que a ver enchínate 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 no jamás a mi hoy por ejemplo se me hizo más definido y en otro video lo voy a mostrar hoy me hice un tratamiento de arcillas que la arcilla es un tratamiento desintoxicante ese también lo voy a tocar necesitas desintoxicar tu cabello mínimo una vez al mes también dependiendo de tu oleosidad dependiendo de tu estructura de cabello dependiendo de los cabellos si tienes un cabello dos te aconsejo que te pongas aceites ligeros aceite de coco aceite de argán aceite de almendras aceite de semilla de uva si tienes tu rizo un poquito más cerrado ya eres un 3B un 3C eres un 4 ya eres afro lo que tu cabello necesita es mucho más nutrición oleosa porque por eso se siente a veces así como que muy grueso vamos a ponerle el coco a pesar de que es ligero también lo pueden ocupar las demás porque el coco es lo mejor que le puedes dar al rizo de todo tipo aceites de oliva que son más pesados aceite de jojoba aceite de aguacate esos son los aceites que deberías de utilizar con un rizo un poquito más complicado ahora la porosidad vamos con la porosidad que te ponen un vaso con agua y pones tu cabello y chicas la porosidad si tu cabello flota quiere decir que tienes baja porosidad son personas que influyen en el clima usan planchas de vez en cuando se llegaron a poner uno que otro tinte y tanta te ponen un poco más y y y y